es un sinvergüenza y es un mentiroso así de simple y así de claro es un señor que negó conocer a una señorita quien panorama desde hace meses le decía que tenía una relación que él la conocía perfectamente que había hecho uso de su poder para contratar a él poco menos que la vi una vez y no la volvió a ver mamá mentiroso la evidencia está sobre la mesa mentiroso no sólo porque ocultó esta relación sino porque negó lo que ahora es evidente él mismo le pide su currículum a la señorita para ayudarla a cambio de qué de lo que resulta penoso comentar ahora pero de relaciones interpersonales por llamarlas de alguna manera y uno tiene absoluto derecho a preguntar si Otaro le es capaz de hacer esto ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!